A ver me quedan algunos juguetes que nos mandaron en la cajita para la manada. Aquí tengo algunos que todavía no sé si tienen como saber aquí. Es una bolsa nada más. Pelotas más que todo. Y hola Benji. Ya sé lo que quieres pero no estoy sacando eso. No puedo decir la palabra con P. O sea premio, no crean que va a otra cosa. Y o sea que esto porque estaba limpiando pipí ahorita con una toallita esta de papel. Y pique aquí, pues yo la pongo aquí la toallita y miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Bueno en esta vez es florecita la que me está ganando pero ahí viene la otra. Entonces son unas traviesas. Entonces si me ocurrió, dámelo eso porque eso no es bueno para ti. Dámelo. Si me ocurrió, dales un juguete. Vamos a ver qué pasa. Un juguete nuevo. Ven, miren, miren. Es que esta... Olita está tremenda. Y la otra ya está agarrando la onda también. Está poniendo igual ayer. Vino Chocolín a conocerla. Por eso Chocolín no está ahorita porque ya lo regañé. Pero lo regañé porque vino florecita con Chocolín. Y Chocolín le hace... Bien fuerte. Y sale florecita disparada, asustada. Miren qué bonitos son. Qué bonitos. Sale disparada ya. Bueno, no lo regañé a Chocolín. Le dije que eso no se debería hacer. Y por eso ahorita nos está acercando. Sí le dije un poquito fuerte porque no las voy a atacar. Pero le hice como si fuera un juguete. Y esta florecita se asustó mucho. Y... Chocolín, ¿dónde estás? Chocolín. Acá están todos. Ay, Chocolín. Hola. ¿Qué estás haciendo, Chocolín? Qué bonito. Por fin te vemos. Tranquilo. Chocolín está cambiando muchísimo. Pero sí se lleva bien con sus hermanitas. Y las quiere conocer. Pero miren qué hermosura. La terapia del día de hoy. Están bárbaras. Hola, Pulguís. Qué bonita sonrisa, Pulguita. Está tremendo la colita. Qué desviota. Qué desviota. Les tengo abierta la puerta porque quiero que se vayan integrando. Es la patita. Muy bien. Ay, mariposa. Como la película. Ya se distrajeron con el pantalón de papá. Nos gustan más sus zapatos. Ay, qué bonita. O sea, qué bonito van haciendo vínculo, ¿verdad? Por eso es importante darlos en adopción ya para que vayan haciendo vínculo con su propio mano. Miren, nada más qué hermosura. Sabía que le iba a gustar. Y ese tipo de juguete tiene un plástico para sus dientes. Y como le están saliendo los dientes, entonces ahorita tienen ansiedad por morder todo. Les va a servir bastante. Es una cosa muy bonita, ¿qué? Qué gracia. Qué bonita. La colita. Se la vas a quitar pulgues. También te gustan los juguetes. ¿Te traigo uno a ti? ¿Te traigo una pelota? ¿Qué te traigo? Es que nomás tenemos eso. Ay, muy bien. Permítame un ratito. Hay una dona. Pero se me hace que está muy grande para ellos. Pero una pelota está muy grande para los pelotos. Entonces encontramos esta pelota. Lucas. Él está aprendiendo. No. No. Juegale por mis ojos Andale, juegale Ahí hay una otra Como hace el ruido Allá está Florecita jugando con el otro Mira que bonito Qué bonito que les gusten los juguetes Están todos los mironcillos Hola Quiero que quieran Yo sé la cara esa, yo conozco esa cara Miren Cachorro, me encanta Ya te ganaron el juguete ¿Era para ti? Ni modo, son mis hijos, me aguanto Tío que Polita está tremenda Qué bonito, qué bonito ver a la salvada ¿Qué pasa Anita? Estás contenta Está hablando Qué lindo Miren Miren Qué bonita cena Miren ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La cara ¿Qué pasó? ¿Ya vas a dejar a Alberto en paz? ¿Eh? ¿Eh? ¿Travesa? ¿Y tú qué? Estoy contenta Estoy contenta Anda bien contenta Miren 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 ¿Vienen todos a conocer? Así es la presentación con unos perritos nuevos Poco a poco Y cuando la manada quiera venir, va a venir No habían querido venir Hasta es la primera vez que vienen todos Yo creo que el tío Chocolín se siente regañado porque le dije ayer que no le hiciera así a... A Florecita, pero... Ya entenderá Hola Albert ¿Todo bien? Si tienes miedo, no pasa nada ¿Quién te cuida? Yo, yo te cuido, estoy cuidando Vente ¿Ya conociste a tus hermanitos? Mira Es la Pulguis Ajá ¿Ya la conocieron todos? Por olor nada más ¿Ya la viste como es? Qué bonito, ¿verdad? Y cuidadosos son todos Espacio Ese se llama Mate Ese se llama Albert Son muchos, si yo sé La Polita es bien intrépida, ya va para adentro Tengo que estar muy al pendiente porque la manada de repente la va a sacar ¿No? ¿Una que sí? Muy bien Muy bien Ya está la Gordes Jugando Con su ris Con su ris Con su ris Ay, espero que me esté quitando cosas Por que está sumiendo, trájeo? Bien Tengo que estar sumiendo, trájeo A mí se le sienta o bien, se le sienta o mal ¿Quién quiere jugar? ¿Ustedes quieren jugar? Todo el día jugamos ¿Ya quieren cenar o todavía no? ¡Ese es mi dedo! ¿Quién es Albert? ¿Son bebés? Hola tío Albert Qué hermosura son los perritos ¿Quién es más? 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 Aquí les dejo un video bien feliz Para que pasen unas lindas noches ¿Estás de acuerdo o no Benji? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Está estresado oliendo en el verbo Ay papi que me hace Qué buena manada tenemos Qué buena manada Me encanta Bien hecho todo Bien hecho Bien hecho Voy a dar un premio a cada quien Siendo lo que pasa si saco los premios Se empiezan a juntar todo Pero para dar premios necesito las dos manos Qué bonito es lo bonito Qué bonito es lo bonito Tenga una buena noche Bye